A mí que yo tenía un cáncer de seno, ese día, claro, me desplomé, empecé a llorar casi todo el día, pero al día siguiente me dije a mí, ok, esto no hay problema, si yo cuento con el Señor Jesús, si yo cuento contigo, con tu fortaleza, tú estás conmigo, tú me acompañas, yo voy a salir a... Pero aún no ha empezado. Y ese es el mensaje para todas las mujeres, dejemos atrás ese miedo de que duele. ¿Ah, doctor? ¿Día real? Gracias. No duele. A ver, me acuerdo de las muchachas que trabajaban en un saludo y esa me decían, pero, ¿eso duele? ¿Eso no duele? ¿Quién inventó que duele? Leyenda urbana, ya saben, mentira una. La producción es la mejor cura contra el cáncer, hace el examen a tiempo, octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Gracias. Gracias.